... Amigos de venezolanos de televisión, sean bienvenidos al presente avance informativo en directo. De inmediato nos trasladamos al Palacio de Miraflores, donde a esta hora el presidente Nicolás Maduro sostiene una reunión con el Consejo Político del Gran Polo Patriótico. Adelante. Bueno, buenas madrugadas a todos, buenos días. Ya hoy es la 1 y 12 am de la madrugada, 22 de mayo. 22 de mayo, el 21 de mayo fue un día intenso de trabajo con la clase obrera de telecomunicaciones en la CANTV y bueno, todo lo que allí trabajamos intensamente, tuvimos una jornada como de 4 horas revisando los planes de lava de 6 megas, la ampliación en el internet, en la velocidad y en la calidad del internet aquí en Venezuela, de la computadora Canaima para los 2.5 millones de muchachos y muchachas de los liceos todos los liceos van a tener su computadora, nuestros jóvenes, para completar todo el ciclo desde primer grado hasta el quinto año, toda la primaria y todo el bachillerato. Y vamos preparándonos para la computadora, bien programada y adecuada para los estudiantes universitarios de este país. Bueno, allí nos pusimos de acuerdo en activar la comisión de discusión de la Convención Colectiva de los Trabajadores de CANTV con una nueva idea de un contrato colectivo para el socialismo, un nuevo concepto. Igual se ha instalado la normativa laboral, llamada así, para la Convención Colectiva de los Trabajadores, Obreros y Profesores Universitarios. Lo mismo se está discutiendo y va a haber noticias positivas e importantes allí para fortalecer la educación universitaria del país. A pesar de que hay quienes asumen las banderas de manera, digamos, politiquera a veces, en función más de causas de la derecha y del odio en contra del gobierno popular y revolucionario, que verdaderamente a veces interesados en resolver los problemas que puede haber de carácter laboral o reivindicaciones. Pero bueno, nosotros vamos, un gobierno obrerista, chavista, resolviendo los asuntos de nuestro pueblo. Luego estuvimos en el poliedro, allí finalizando un taller, era un taller, una jornada de trabajo, de reflexión para preparar el movimiento por la paz y la vida, el plan. 150 mesas de trabajo, 2.500 delegados, sobre todo jóvenes que vinieron de los movimientos juveniles de todo el país, y un tema específico que le planteamos, el plan para la misión jóvenes del barrio. Al final ha salido un concepto más completo, abarcador, no sólo abarcador desde el punto de vista de incorporar a toda la juventud, sino abarcador desde el punto de vista del concepto revolucionario, que es la misión jóvenes de la patria. Y ya hemos decidido su creación y sus distintos componentes que están en fase de planificación. Una vez que recogimos la propuesta de la juventud, hoy, luego del poliedro llegamos a una reunión con el maestro Abreu, creador de este milagro que es la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil de Venezuela, y estuvimos ya, decidimos el plan para llegar de 400.000 niños y jóvenes a un millón. Ya tenemos el plan, arrancamos con 100.000 nuevos niños y jóvenes este año, la inversión la tenemos y el movimiento por la paz y la vida va a tener entre sus componentes fundamental la Orquesta Sinfónica y todo este esfuerzo. Pronto viene Gustavo Dudamel, nos vamos a reunir porque viene entusiasmado a seguir trabajando. Vamos a hacer, creo que el maestro Abreu lo declaró, una serie de conciertos, talleres y conciertos, con niños y jóvenes, y la música venezolana y toda la creación artística, musical, universal, en todos los barrios, en todas las comunidades populares del país. Mucho entusiasmo en relación a esto. Y nosotros queremos agradecerle al maestro Abreu por los conceptos que ha aportado para la construcción de este movimiento por la paz y la vida. Nosotros estamos empeñados y lo vamos a lograr. Una sociedad socialista, segura, estable, una patria segura. La vamos a lograr. Es una base fundamental para que el socialismo se despliegue como modo de vida en paz, como modo de vida solidario, igualitario, que estamos empeñados en construir. Y desde las 10 de la noche, más o menos, sería, ah, 9 y media. Hasta ahorita hemos estado en una sesión intensa con el Consejo de Movimientos y Partidos Políticos del gran polo patriótico fundado por el Comandante Supremo Hugo Chávez el 7 de octubre del año 2011. Hemos instalado este Consejo Político el 2 de junio del año 2012. Y bueno, que es una experiencia del más alto nivel político de construcción de una vanguardia colectiva de la Revolución Bolivariana, que debe replicarse como existe a nivel nacional en todos los estados del país. Así como estamos haciendo gobierno de calle. Así como hemos instalado la mesa de gobierno en todos los estados. Así como hemos instalado la mesa de emisiones en todos los estados. En todos los estados del país tiene que establecerse el Consejo de Movimientos y Partidos Políticos del gran polo patriótico. Esa es una de las decisiones que hemos tomado aquí y que orientamos de manera inmediata a todos nuestros compañeros, gobernadores, gobernadoras, dirigentes, sociales, políticos. Bueno, hoy es 22, ¿ya? Ahora más tarde vamos a una sorpresa bien buena en la mañana, que ya ustedes la sabrán. Muy importante para el desarrollo de los planes de seguridad y defensa de la patria. De nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. De nuestra cada vez más poderosa Armada Bolivariana. Nuestra Armada, nuestros oficiales. Ayer despedimos a los jóvenes que se fueron, nuestros cadetes en el buque Escuela Simón Bolívar. Y hoy, bueno, en la mañana vamos a tener una actividad muy importante, que forma parte del legado del Comandante Chávez y de las tareas que dejó ya realizadas. Así que todo esto lo hacemos en su nombre. En todas estas tareas él está presente, porque esta revolución tiene su marca, su espíritu, su alma, su orientación permanente. Hugo Chávez, nuestro fundador y nuestro padre creador del socialismo bolivariano, del socialismo del siglo XXI. Aquí están los compañeros, bueno, Blanca de Cabo, Yul Yagur, que han jugado un papel extraordinario de coordinación del gran pueblo patriótico. Así lo hemos reconocido. La primera combatiente, Silvia Flores, que forma parte de este equipo de trabajo también, de articulación, están los compañeros Oscar Figuera, Carlos Aquino, del Partido Comunista de Venezuela, Wilmer Nolasco, Arbeni Urdaneta, del Movimiento Electoral del Pueblo, MEP, mi papá fue fundador del MEP con el maestro Prieto Figueroa, conocimos muy bien al maestro Prieto Figueroa desde niño, y a el indio Paz Galarrada, y a todos los fundadores del Movimiento Electoral del Pueblo, la compañera de Yanira Vallenilla, secretaria del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, compañero Erick Ramírez, y Alcides Martínez, del partido NCR, Nuevo Camino Revolucionario, que fundó nuestro recordado compañero Luis Tascón, compañero Juan Barreto, del partido Respuestas de Cambios Revolucionarios, Redes, compañero Carlos Piñero, del partido también Redes, Carlos, Humberto Berroterán, Humberto Berroterán, de UPB, Carlos Piñero, otra vez por aquí repetido, Humberto Berroterán, Osvaldo Fernández, de UPB, Carlos Hurtado, secretario del partido IPC, independiente por la comunidad, y José Antonio González, Rancés Reyes y Vladimir Ramírez, del partido Corrientes Revolucionarias Venezolanas, compañero Didalco Bolívar y Gerson Pérez, del partido Podemos, compañero José Pinto e Hipólito Abreu, del partido Tupamaru, ¿Tupamaru o Tupamaros? Tupamaros, correcto, que pusieron Tupac Amaru, el mismo espíritu, y, claro, lo mismo, y el compañero Rafael Uzcategui, el negro Uzcategui, e Ilenia Medina, compañeros del secretariado del partido Patria para Todos, PPT, y bueno, compañera Blanca, Cilia, mi persona, Diosdado, tuvo un asunto que atender, leve de salud con uno de sus niños, y pidió disculpas por no estar en esta reunión, hemos estado en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, miembro de su dirección nacional, así que aquí estamos, el Consejo de Movimientos y Partidos Políticos, que lleva dentro de sí una gran fortaleza de coordinación y de construcción. Aquí, en primer lugar, nos hemos puesto de acuerdo para la primera quincena de junio hacer la Asamblea Nacional del Gran Polo Patriótico, que está pendiente ya desde hace bastante tiempo. Una gran asamblea, una gran convocatoria del Gran Polo Patriótico. En segundo lugar, llevar a esa Asamblea una propuesta, que es la designación del Polo Patriótico, como Gran Polo Patriótico, Simón Bolívar, con el nombre de nuestro Libertador Supremo, con su concepto antiimperialista, anticolonialista, con sus ideas y su obra, que, sin lugar a dudas, como decía el Comandante Hugo Chávez, echa en las bases del presocialismo venezolano. Su lucha por la justicia, por la independencia, por el respeto al pueblo, por la democracia, por la igualdad, por la libertad verdadera, sus ideas republicanas, antimonárquicas, pero sobre todo su espíritu antiimperialista, todo el que se llame bolivariano y asuma el nombre de Simón Bolívar, no puede ser proimperialista, tiene que ser un antiimperialista. Cuando Bolívar dijo, en 1830, los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar de hambre y miseria a la América en nombre de la libertad. Si usted lleva a Bolívar aquí, en su corazón, o usted lleva a Bolívar, como lo llevan los niños en sus libros ahora, lo lleva aquí, tiene que llevar un antiimperialista profundo aquí, porque nuestros ejércitos hace 200 años fueron a liberar la América con el tricolor, el amarillo, el azul y el rojo, que era la bandera antiimperialista más temida por el Imperio Español. Apenas aparecían las caballerías con la bandera tricolor, huían despavoridos los ejércitos imperiales. Como hoy, se nos respeta nuevamente. Yo le decía ayer a los cadetes, le decía, ustedes tienen que fortalecerse, porque en este mundo donde hay imperios todavía reinantes, no se respeta al débil. Nosotros no podemos ser débiles, le decía yo a ellos. Tenemos que ser una fuerza armada poderosa, tenemos que ser un Estado revolucionario poderoso, tenemos que ser una patria poderosa y que se nos respete por nuestro poder, por el poder de las ideas, de la moral, de la disciplina, y bueno, y por el poder en todos los sentidos, el poder económico, energético, político, de una patria como la venezolana. Así que, el gran pueblo patriótico hemos propuesto también una metodología para construir la unión victoriosa en las elecciones municipales que se convoque en el momento que se convoque. Una metodología unitaria para la victoria de la revolución bolivariana. Estamos obligados, nuestro pueblo nos obliga a eso, la historia nos obliga, pero ir a profundizar la revolución con el plan de la patria municipalizado y con los mejores hombres y mujeres al combate por la patria, por la revolución. También hemos conversado una metodología para ir a construirnos, a construir la revolución, a fortalecernos, cada quien con su perfil, levantando las banderas históricas, el pensamiento profundo que anima la vida y la creación de cada fuerza política, cada movimiento político, cada partido que está aquí. El más antiguo de todos, el Partido Comunista de Venezuela que tiene 82 años ya, 82 años, el más joven, Reyes, que tiene 6 meses, 10 meses, jóvenes, son jóvenes, un año tendrá, si acaso, así es, pero con gente muy trabajadora y con compatriotas fue revolucionario, estamos unidos en la diversidad, esa es la base del gran polo, para construir el bloque histórico de la revolución, para construir la nueva legitimidad de la revolución, para construir una mayoría estable, permanente, perpetua de la revolución bolivariana para todas las coyunturas, todas, las coyunturas donde hay que profundizar la revolución bolivariana y socialista en esta década, en la próxima, en este siglo y en el próximo, así que hemos propuesto una metodología de ir al casa por casa y se va a discutir, las opiniones han sido favorables de irnos, bueno, a tocar la puerta de la fábrica donde está el obrero, como decía Ali Primera, de ir a tocar la puerta de las universidades, de ir a tocar la puerta de las casas en las comunidades, a hablar, a formar, a estimular, a movilizar la conciencia patriótica, a construir poder popular, se han sugerido un conjunto de medidas de gobierno aquí muy importantes, una es la creación de un Consejo Superior de Seguridad Alimentaria que ha hecho el PPT y ha sido comentada positivamente y nosotros vamos a crear el Consejo Superior de Seguridad Alimentaria de manera inmediata con los ministros de Ramos, con todas las instituciones para garantizar que podamos terminar de remontar como lo estamos haciendo la guerra económica contra el pueblo que desabasteció de productos del país. Una guerra que bueno, viene desde diciembre desde la operación de nuestro comandante Hugo Chávez. Igualmente, bueno, se ha propuesto avanzar hacia un nuevo estadio de unión del movimiento sindical y obrero del país con la vista hacia el socialismo. Lo ha propuesto el compañero Oscar Figuera y estamos absolutamente de acuerdo y se lo vamos a proponer a los compañeros de los movimientos sindicales revolucionarios, chavistas, clasistas, para que vayamos desde la base de abajo hacia arriba promoviendo un nuevo liderazgo sindical, obrero, verdaderamente revolucionario, socialista, al máximo. Bueno, se han propuesto un conjunto de ideas de políticas, de gobierno, políticas para la revolución. Se ha hablado del gobierno de calle y la incorporación de todo el gran pueblo patriótico al gobierno de calle ahí en lo concreto. Vamos para Anzuategui. desde ya están invitados todos los partidos y movimientos sociales del gran pueblo patriótico a las jornadas del gobierno de calle. Vamos al Estado Bolívar y la semana arriba vamos a Vargas, Aragua y Carabobo y así vamos a cubrir todo el país. Hemos intercambiado ideas sobre el tema del plan Patria Segura y del movimiento por la paz. Bueno, allí hay experiencias victoriosas, exitosas, nos decía el compañero Juan Barreto en el 23 de enero y en otros lugares de Caracas y del país de movimientos que han logrado la seguridad de su comunidad con fórmula socialista. Así que ha sido una reunión bastante enriquecedora, amplia, de debate, de conversación de diversos temas. Las fuerzas revolucionarias patrióticas, socialistas, chavistas, bolivarianas de nuestra patria tienen que cada vez unificarse más. Tenemos que vencer el sectarismo. El sectarismo es expresión del individualismo y del egocentrismo en la política. Más si se trata de revolución. No se puede entender un partido, no un grupo, un movimiento político ni social haciendo esta revolución sectario. No, por el contrario. nosotros tenemos que rectificar los métodos sectarios de trabajo y comenzar con métodos unitarios, unificadores para elevar la fuerza de la revolución y la calidad política de los resultados de la gestión de gobierno, sea nacional, regional, local, ir construyendo el sistema de gobierno popular. en ese sentido también se hizo una propuesta, el partido redes ha propuesto, entre otras propuestas que nos llevamos aquí y que vamos a implementar inmediatamente, le decía yo, ha propuesto una idea genial. Nosotros tenemos los ministerios del poder popular, estamos construyendo el sistema de gobierno popular o el sistema popular de gobierno, ya Simón Rodríguez hablaba de estos conceptos, el comandante Chávez insistió y construyó diversas instancias del poder popular y de un sistema de gobierno del pueblo, empoderó este pueblo, comandante Hugo Chávez, empoderó este pueblo. Nosotros estamos construyendo para esta etapa del nuevo ciclo de la revolución un sistema de gobierno popular y ya hemos explicado diversas instancias, una de ellas que es el gobierno en la calle, el gobierno en la calle, que es el gobierno popular y socialista en la calle, con el poder popular. Ahora, se ha propuesto una idea formidable que desde una vez yo la considero aprobada para asumirla como parte del sistema popular de gobierno, que es que cada ministerio del poder popular configure un consejo superior de dirección del ministerio y convoque a los movimientos populares, sociales, revolucionarios del país vinculados a su área de trabajo para que sean el consejo superior del ministro o de la ministra del poder popular. Eso vamos a implementarlo ya, cada uno tiene sus características, ¿no? El ministerio del poder popular para las relaciones exteriores, el presidente me insistía en eso cuando yo era canciller, hasta tú tienes que hacerlo, para eso no me da tiempo realmente, pero sería extraordinario, por ejemplo, el gran pueblo patriótico y los consejos comunales, si eligen compañeros responsables de la política internacional, de un consejo comunal, y después hacemos un congreso general de 20.000, 30.000, que vengan con propuestas a estudiar la política exterior, a conocerla, y de ahí salga un consejo que acompañe a compañeros Elías Agua a los viceministros en la formulación de política, seguimiento, y en llevarla al pueblo y explicarla, la cumbre de Petro Caribe, cuando sumamos la presidencia de Mercosur, llevarla al pueblo, el pueblo a veces sabe más que nosotros, muchas veces, casi siempre, sobre todo esto, uno se queda impresionado, como hombres y mujeres de los más humildes, de pronto, cuando yo era canciller, me agarraban en la calle y me decían, miren lo que usted dijo en la ONU, tal cosa, o lo que dijo usted en no sé dónde, UNASUR, cuidado con esto, mire que en Mercosur le puede pasar esto, alertándole cosas a uno, la gente humilde está bien informada, nuestro pueblo está bien informado, tiene que estar mejor formado aún, así que bueno, son ideas que han surgido en caliente aquí, en un gobierno revolucionario que su verdadero y gran éxito de futuro será si construimos el socialismo, si construimos el socialismo cristiano, el socialismo nuestro americano, el socialismo bolivariano, el socialismo chavista, esa será la verdadera victoria de nuestro pueblo y así se lo hemos planteado al consejo político del gran pueblo patriótico. Bueno, primera reunión que tenemos, ya yo en funciones de la presidencia, recordamos al comandante Hugo Chávez, siempre estas reuniones, estos encuentros, brota de manera natural el amor que todos sentimos por el comandante Hugo Chávez que logró el milagro de la redención de las fuerzas revolucionarias y patrióticas de la Venezuela bolivariana, de la Venezuela revolucionaria. Es una oportunidad histórica única que tiene nuestra patria de seguir allí en el rumbo. Ha quedado muy claro en esta mesa de trabajo, esta mesa patriótica revolucionaria de madera, es de madera nacional. Ha quedado muy claro el tema del combate al fascismo. Lo hemos intercambiado y hemos dicho, bueno, frente a los fascistas, compañeros, firmeza, firmeza, desenmascararlos permanentemente, contenerlos, incrementar las fuerzas populares y no aceptar y no aceptar más agresiones del fascismo contra nuestro pueblo. Sea esa agresión de la característica que venga, no vamos a aceptar más agresión. Y así que nos ponemos en combate permanente, movimientos sociales, partidos revolucionarios, movimientos políticos, en combate. Ya, ya basta de agresiones contra familias humildes, que van y le asaltan la casa, que van y le acosan a la familia. Ya se acabó eso y vamos a actuar desde el gran polo patriótico y desde las fuerzas revolucionarias con firmeza en el marco de la constitución, las leyes, los conceptos humanistas, pero con firmeza de la ley. Y aquel que llame a atacar a cualquier ciudadano a agredirlo de cualquiera de las formas se tendrá que ver con la ley, con mucha firmeza. Aquí no va a haber debilidades frente al fascismo, hay ningún tipo. Tenemos que derrotarlo en todos los terrenos, en la calle, en la comunidad, en la fábrica, en los medios de comunicación, en los valores del pueblo. Que prevalezcan los valores del amor, de la tolerancia, del socialismo, de la democracia verdadera. Y a los que quieren que prevalezca el odio, la intolerancia, y el acoso y el ataque permanente, se verán con la ley y se verán con la cara de los revolucionarios en las calles de Venezuela. Esto se tiene que acabar. El fascismo no tiene cabida en Venezuela y es responsabilidad de los venezolanos. Es nuestra responsabilidad. Con Venezuela, con América Latina y con la humanidad, así se lo digo a los compatriotas que creen en la democracia, que tienen sentimientos humanistas, cristianos, frente a sus vecinos, frente a la sociedad, frente a la historia, frente al pueblo. Es nuestra responsabilidad desenmascararlos y derrotarlos por Venezuela y como lo hizo la gran Unión Soviética en su época, por la humanidad. a ellos les tocó bien duro. 20 millones de muertos para derrotar el nazi, fascismo, para derrotarlo. En una batalla épica y heroica que históricamente libró al pueblo ruso y el pueblo de la Unión Soviética, los pueblos componentes de la Unión Soviética. Bueno, nosotros hemos derrotado el fascismo y hay que seguirlo derrotando. como yo puse hoy en un mensaje de Twitter en la mañana, largo, tenga garantía el pueblo de Venezuela que frente a los ataques fascistas y de los desclasados y traidores que ellos ponen como voceros de sus ataques encontrarán en nosotros cada vez más firmeza y más unión. Cada vez más firmeza y más unión. Y esta reunión es expresión de el logro verdadero de esa firmeza y de su unión. Así que, compatriota, ya siendo 20 para las 2 de la mañana de hoy, 22 de mayo, nos vamos a ir a descansar. Es necesario descansar, recuperar fuerza y bueno, mañana seguramente el Consejo Político, los compañeros y compañeras en los distintos medios de comunicación, en los medios del CITSI, como acostumbran normalmente, irán a declarar, a debatir en los programas de opinión, bueno, tendrán su rueda de prensa, ustedes verán qué hacen, e informarán sus conceptos, apreciaciones de este debate que hemos tenido y que es muy necesario, muy necesario para que la revolución siga consolidando este nuevo ciclo y logremos lo que el presidente y comandante y padre Hugo Chávez siempre tuvo pendiente, cómo hace una revolución popular de liberación nacional, de independencia, una revolución socialista en el siglo XXI para construir el camino de la irreversibilidad, cómo lo hace, tiene que ser una revolución en la revolución, un cambio permanente, la renovación de sus métodos, de sus formas de ser, de actuar y tiene que ser una revolución que encaje profundamente en la conciencia, en el sentimiento, en la pasión de un pueblo, que combine la pasión histórica de un pueblo por la justicia y por la verdad con su conciencia creciente, eso es una preocupación permanente del comandante Chávez, sobre todo en los últimos dos años donde enfrentó la situación que le tocó enfrentar y tanto que pensó en el futuro, bueno, nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de construir ese futuro, el futuro grande de la patria socialista, patria segura, patria socialista y patria feliz a esta hora de la madrugada del 22 de mayo, nos despedimos ustedes y continuamos en trabajo permanente por el pueblo y por la patria. Buenas madrugadas, buenos días y nos vemos muy pronto en la actividad del día de hoy. Hasta pronto. Bien, escuchamos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quien a esta hora culminaba una intensa reunión de cuatro horas con el Consejo Político del Gran Polo Patriótico donde, entre otras cosas, se decidió establecer en cada estado del país un Consejo Político del Gran Polo Patriótico y asimismo, se decidió realizar la primera reunión el 15 del mes de junio. Además, se tomó la determinación de llamar al grupo político Gran Polo Patriótico Simón Bolívar. Con esta información damos por culminado el presente avance en directo. Los invitamos a continuar con la programación que les ofrece Venezolana de Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!